viajeros bienvenidos a mochilazos si estás pensando viajar a cuba esta guía te será perfecta con consejos y tips para pasar unas vacaciones bonitas en la isla punto número 1 visas si tienes pasaporte mexicano no necesitas ninguna visa para entrar a cuba pero si tienes un pasaporte estadounidense ahí es otra historia y la pregunta es es posible viajar a cuba desde eeuu sí y no si es posible viajar y no es posible viajar si lo haces como turista viajar a cuba está regulado por la por el departamento del tesoro y tienes que pedir una licencia para que te permitan viajar a cuba esta licencia tiene 12 categorías diferentes de permisos para que puedas viajar a cuba no como turista pero de estos 12 puntos vamos a hablar en el siguiente punto como dato todo ciudadano o todo residente estadounidense tiene que cumplir con esto para poder viajar a la isla punto número 2 licencia general teniendo pasaporte estadounidense o radicando en eeuu estas son las 12 categorías por las que puedes si cumples poder viajar a cuba la primera es visita familiar si tienes un familiar en la isla número 2 si estás haciendo un viaje de negocios oficial por parte del gobierno número 3 si estás haciendo actividades de periodismo número 4 si estás haciendo alguna investigación profesional o tienes alguna junta o conferencia profesional en la isla número 5 actividades educativas número 6 actividades religiosas número 7 competencias públicas como deportes talleres etcétera número 8 ayuda a personas cubanas número 9 proyectos humanitarios número 10 actividades de fundaciones privadas o proyectos educativos privados número 11 exportación importación o transformación transferencia de materiales esto no está muy claro pero en descripción este link a la página de la del departamento del tesoro y puedes leerlo todo completo número 12 ciertas transacciones de importación que son autorizadas por el gobierno de eeuu si cumples con alguna de estas 12 categorías es considerar una licencia general por lo que no tienes que ir directamente al departamento del tesoro que pasa cuando compres tu vuelo cuando estás buscando vuelos te saldrá algo en la pantalla un aviso de que necesitas cumplir con esta alguna de estas categorías de licencia si la cumples y vas a ir a cuba lo único que tienes que hacer es llenar un formato escribiendo el número de la categoría que cumples y algunos datos extras lo entregas en la puerta de abordaje de la aerolínea y la aerolínea se va a encargar de archivar ese documento por los años que el gobierno le pida por cinco años de estar guardado en un gabinete entonces lee esto bien visita la página del departamento de tesoro y está seguro que puedes cumplir con los requisitos son 12 categorías porque repito el turismo a cuba está prohibido pero hay 12 categorías en las que puedes ir a cuba teniendo esto nuestro tercer punto es vuelos hay bastantes aerolíneas que vuelan a cuba desde eeuu y desde méxico las más comunes de eeuu es delta airlines american airlines y jet blue airlines desde méxico tenemos aeroméxico y a interjet si estás buscando vuelos desde eeuu lo más probable es que en los buscadores como expiria o como booking no te aparezca el destino de la habana partiendo de un destino estadounidense que es lo que tienes que hacer tienes que ir directamente a la página de la aerolínea tienes que ir con delta tienes que ir a la página de american tienes que ir a jet blue y ahí te va a dejar seleccionar el destino la habana varadero camagüey los destinos que hay para cuba lo que tienes que hacer es monitorearlo o buscarlo en las tres páginas o en todas las aerolíneas y ver cuál es el mejor precio para ti y cuál te conviene como datos septiembre 2019 si estás pensando viajar en marzo del 2020 de méxico viaje redondo a la habana estarás pagando alrededor de 250 dólares de la de atlanta a la habana estarás pagando 350 dólares y de miami a la habana estarás pagando 215 dólares hay muchos más destinos pero tienes que buscar depende de dónde tú vivas 4 moneda cuba tiene dos monedas el peso cubano que es para nativos para personas cubanas o de uso general para personas cubanas y otra moneda que se llama se use o cook este es permitido o es usado por los extranjeros cuál es el equivalente cambiario de este se usé está casi a la par del euro es el mismo precio el dólar tiene un impuesto si quieres cambiar dólares en cuba de 20 por ciento entonces si un dólar en estados bueno vale un dólar en cuba valdrá 80 centavos entonces tenés suelmente evita llevar dólares para que no pierdas tu dinero y lo que vimos la moneda mejor pagada es el dólar canadiense no sé por qué obviamente en el mercado no tiene este mismo valor pero en cuba un dólar tiene 20 por ciento menos de lo que vale un se usé el euro está casi a la par con el se usé y el dólar canadiense vale 1.4 se usé entonces si estás cambiando dólares estadounidenses y es tu moneda cámbialo por dólares canadienses para que obtengan más beneficios el peso mexicano no tiene ningún impuesto no tiene no tiene este ningún agravante sobre esto entonces puedes manejar pesos mexicanos allá puedes llegar cambiarlos etcétera yo te recomiendo también que cambies tu dinero en el aeropuerto nosotros encontramos las tarifas del aeropuerto con respecto a euros nos llevamos euros porque no sabíamos lo del dólar canadiense el valor del euro tenía un mejor valor que cuando lo cambiamos en el banco en la habana en el en el banco público el aeropuerto nos brindó una mejor tasa de transferencia o de cambio que el propio banco entonces te recomiendo que uses las casas de cambio del aeropuerto de la habana transporte desde el aeropuerto ese es otro punto importante te vas a encontrar vas a encontrar taxistas obviamente del servicio del aeropuerto y vas a encontrar gente también taxistas que están dejando gente y te van a llevar no hay mucha diferencia realmente en el costo del servicio yo te recomiendo ahí que preguntes a dos o tres personas o sea un taxista del aeropuerto y a otro taxista que te quiera vender un servicio y compares precios y escojas un buen carro porque está un poco lejos del aeropuerto de la ciudad número 5 transacciones bancarias todas las tarjetas mexicanas son aceptadas en cuba puedes usar cajeros automáticos cualquier atm va a ser aceptado los restaurantes donde puedes pagar los hoteles donde puedes pagar con tarjeta van a ser aceptadas si tienes tarjetas de bancos estadounidenses no las puedes usar no puedes usarlas ni en bancos cubanos no puedes usarlas en atms en restaurantes están bloqueadas cualquier transferencia de parte de eeuu hacia cuba entonces todo lo que lleves tiene que ser en efectivo para que tengas en cuenta esto y hagas una buena planeación número 6 precios de comidas recuerda que te puedes adaptar a cualquier presupuesto esto no tiene que ser un martirio para ti en los paladares que son casas que se han convertido en restaurantes es muy común encontrarlos en toda la ciudad la comida es de muy buena calidad tiene muy buen sabor y estarás pagando por un plato bastante grande para para que te llenes alrededor de 4 o 5 dólares por una ropa vieja por un pollo frito y la comida está está muy buena les recomiendo los paladares y el café que venden el café cubano está excelente también tienes que comerlo comidas típicas tostones ropa vieja café cubano que son los cortaditos y como dijo el famoso escritor estadounidense Ernest Hemingway mi mojito en la bodillita y mi daiquiri en la floridita dato extra tal vez te encuentres a muchas personas vendiendo vanos en la calle este no tiene nada de malo solo son calidad segunda no es como calidad primera esa gente trabaja luego en la fábrica y la cuando los puros no pasan la calidad que es de de primera que es lo que te venden a la tienda de 300 600 dólares pues los van segregando y eso es lo que vas a encontrar en la calle es buena calidad de todas formas solo es un tipo número 7 cuántos días debe ser tu viaje recuerda que para conocer un país más o menos bien debes de debes de estar alrededor de dos semanas 15 días el viaje que nosotros hicimos fue de sólo siete días no tenemos suficientes vídeos para decirte todo lo que es cuba pero hice unos vídeos cortos porque no hay mucha información o no grabamos mucha información hice unos vídeos cortos para que veas los principales puntos que te llamen la atención y tal vez puedes crear una gente una agenda más o menos con esos puntos si te gustan o si los quieres conocer son siete días pasamos dos noches o tres días en baradero dos noches allá y lo demás lo pasamos en la habana los vídeos que están ahí son respecto a eso hospedaje la habana como toda latinoamérica fluctúa dependiendo de tu presupuesto pues hay mucha gente que renta sus casas renta habitaciones en sus casas empezando desde nueve dólares o si te quiere decir un hotel premium de cadena europea 300 400 dólares depende de ti depende de tu presupuesto qué es lo que busques si te vas con esas personas o estás buscando una casa o algo como tipo mochilero como lo que estemos nosotros te recomiendo que busques algo con aire acondicionado y con internet aire acondicionado porque estás en el caribe estás va a hacer mucho calor internet porque te va a facilitar mucho las cosas en cuba internet pero es mejor tenerla gratis en la casa si no tienes internet gracias en tu casa tendrás que estar comprando tarjetas de acceso a internet como un sistema de hace años que se usaba en méxico que se acaba tu tiempo se acaba tu saldo y tienes que comprar una tarjeta de recarga para seguir usando el internet si buscas hospedaje te recomiendo que te vayas al casco viejo busques el casco viejo en estas plazas la plaza vieja la plaza san francisco todos estos lugares del casco viejo y cuba es muy seguro cuando estés puedes estar caminando a las 2 o 3 de la mañana nadie se va a meter contigo no existe esto de la violencia de la inseguridad no te preocupes por eso nosotros nos hospedamos en la habana con mi amigo lencho nos quedamos con él todos los días que estuvimos en la habana pero de varadero si puedo darles consejos varadero tiene bastantes hoteles cadenas europeas como barceló como como el melilla como demás demás hoteles pero son algo viejos entonces cuando estás buscando ten ese detalle en cuenta el todo incluido no nos quedamos nosotros porque bueno tres de sus tales son todo incluido tipo cancún ese hotel donde nos quedamos nosotros estaba muy nuevo lo acaban de inaugurar seis meses antes todas las instalaciones están prácticamente nuevas en el vídeo de varadero está todo algunas tomas tiene de estas piscinas infinitas que no se acaba este que se ve el mar después de la piscina y estaba muy padre yo lo recomiendo porque las instalaciones son nuevas comparándolo con los otros las otras cadenas que vi ahí además los accionistas o los dueños son mexicanos entonces está muy bien vean el vídeo si les gusta pues pueden buscarlo también ahí va a estar la el link en la descripción 9 en cuba se habla español es un español caribeño vas a tardar un par de días en acostumbrarte al acento pero vas a estar bien todo el mundo habla español muchas hablan inglés también como toda américa latina pues la predominancia es católica básicamente como dato el cubano tiende a ser muy expresivo a gritar mucho cuando está hablando toma lo normal es parte de su cultura no lo tomes como algo rudo sino que ellos así se ellos así lo hacen por decirlo así con las personas que no son cubanos obviamente saben lo miden pero vas a encontrar mucha gente que está gritando en la calle relájate no pasa nada es su cultura número 10 temporadas para ir a cuba nunca es un mal momento para ir a cuba en julio es muy caliente va a ser mucha calor mucha humedad y pues también evita la temporada de huracanes que azota del todo el caribe yo creo que de noviembre a marzo es una buena temporada porque no es temporada alta de calor y eso te puede ayudar bastante como puntos turísticos de toda la isla está la habana la habana vieja está varadero está trinidad está camagüey está santiago está cienfuegos y hay una infinidad de callos y playas vírgenas impresionantes el problema es llegar como puntos de la habana vieja hay bastantes del capitolio del gran teatro de la habana el parque central el museo de la revolución de bellas artes está el castillo de la real fuerza está el castillo del morro ahí tienes que ir te recomiendo en la tarde puedes ver el atardecer sobre la bahía de la habana y quédate en la noche para que veas la ceremonia de los unos cañonazos que era como el toque de queda antiguo de la ciudad aún se conserva toda esta ceremonia es parte del virreinato español es muy padre te recomiendo que hagas tomes ese tiempo para ir para allá hay una infinidad de lugares que visitan en la habana renta un coche convertible y date una vuelta por la habana vete temprano para evitar el sol vete en la mañana ve a la plaza de la revolución ve por el malecón ellos van a saber cómo llevarte pero vete en la mañana vete en la tarde que el calor no te da o el sol no te da lleno eso es algo que tienes que hacer porque sólo vas a encontrar esos carros en ese lado del mundo como vi como recomendaciones para vida nocturna hay cabarets de los 60 70 de estas películas mexicanas este como de cantinflas de cabaret que salía bailando tomolele y todo esto todavía existen en la habana no son baratos eso sí tendrás que gastar algo de plata para ir comer cenar beber otra cosa otro destino que tienes que visitar a nosotros nos encantó es la fábrica del arte desafortunadamente no tengo muchos vídeos hay un par de vídeos cortos pero es una bodega grandísima donde una bodega vieja antiguo como de esto donde se guardaban no sé cereales tal vez y la convirtieron en una sala de arte entonces hay bastantes salas de arte ahí con cuadros de artistas franceses o de otros países y cada sala tiene un contexto diferente de música vas a encontrarte ya vas a encontrarte rock vas a encontrarte djs en vivo vas a encontrarte un restaurante excelente adentro con es muy variado el alcohol está muy buen precio ahí y definitivamente tienes que conocer la fábrica del arte es mi recomendación como vida nocturna en la habana respecto a varadero solo diré que se dice que dios creó el caribe y después hizo varadero está hermosa si te gusta la playa yo yo personalmente no puedo pasar más de dos días en un todo incluido pero si a ti te gusta la playa te gusta solearte ese es el lugar ideal puedes caminar 50 o 100 metros hacia adentro en el océano y el agua sigue en tu rodilla cristalina azul turquesa sin nada de oleaje el lugar perfecto número 2 el transporte si estás fuera del casco viejo si quieres salir del casco viejo hay guaguas que son estos autobuses como una ruta normal no también estos carros viejos antiguos muchos se dedican al servicio de hacer las mismas rutas de las guaguas pero como taxis compartidos la gente los para y sólo compras el taxi hasta que el taxi se llena muchas veces se llena bastante rápido si te ven como turista y si eres un grupo de turistas de tres o cuatro lo más probable es que esos carros viejos quieren hacer taxis particulares y la gente cubana se molesta porque sólo quieren ganar dinero porque a los cuando hacen taxi compartido pues están pagando en pesos cubanos y cuando hacen taxi para extranjeros le están cobrando en cuc entonces todo funciona como taxis también van a encontrar taxis amarillos normales con el color normal amarillo de taxi nuevos vas a encontrar audi vas a encontrar puedes encontrar de todo depende de ti es un regateo tienes que regatear con el cubano los precios todo el tiempo cuánto cuesta más o menos ahí si un local tiene que decirte qué destino es para que te des para que te orientes cuánto cuesta estos mismos taxis por ejemplo si estás en la floridita o si estás en en la bodega del medio y sales ya noche quieres tomar un taxi los taxis que están estacionados a la puerta de los lugares son un poco más caros pero hay gente que te está vendiendo el servicio de otros taxis que están estacionados 50 metros para allá y es más barato puedes tomar esta opción repito cuba es muy seguro no vas a pensar que te van a saltar o algo no existe eso en cuba si estás volando a la habana puedes hacer dos cosas dos escoger una multi city llegar a la habana a irte de varadero o de camagüey o de otro lugar y si estás haciendo solo viaje redondo con la habana y quieres ir a varadero hay autobuses privados que hacen como un tour o sea venden los boletos a la gente y te llevan a varadero se encargan ellos de recogerte estos autobuses son bastante modernos y donde los vas a encontrar en el hotel habana libre que es un edificio muy grande es fácil todo el mundo conoce el hotel habana libre donde está la entrada en la parte de abajo existen varias agencias que te venden este tipo de servicios está en una esquina donde lo compramos nosotros ahí puedes reservarlo compro el viaje redondo ellos te dan la hora a la que tienes que estar ahí a la hora que te van a recoger en el hotel y hay otras agencias también frente a la entrada principal del hotel puedes preguntar comparar precios y esta fue la mejor opción y más rápida para desplazarte a varadero punto número 13 este es el último y el más importante pásala bien y disfrútalo cuba tiene altos y bajos como en todos lados pero cuba es única y eso es lo que trae a todos los turistas del mundo a la isla mochilero espero te hayan servido estos consejos de viaje si te han servido si te parecen interesantes comparte dale un like si quieres ver más si quieres ver los demás vídeos de cuba suscríbete al canal y también si quieres ver otros destinos de viaje allí están también como siempre muchas gracias por seguirnos muchas gracias por vernos y disfruta tu estancia en cuba estos fueron los consejos de mochilazo con luís y gaby